Longarela para Slava, Aligo, bate al estigma. Con una presencia física muy interesante. Kravtsov, atención, captura dos veces con Bullsean, lo prueba desde el 6.75. Pues sin circulación este ataque. Impresionante marca de la casa de Kim Salvans, responde Estia Menorca, Slava Kravtsov, pide, falta Slava, ofensivo hay dos. Slava ante Bullsean en cara, Slava, Cristal y dos, muy fácil. Tamayo sube al bloqueo, Slava, Joshua para Slava, Erwan, para Slava Kravtsov. Con Alex se cuadra, Alex Tamayo, se le va largo el lanzamiento ofensivo de Slava, para adentro. Ganancia del CD Prat. Para Alex, dos, fácil, asiste, Slava Kravtsov. Para Smallwood, lo prueba desde el 6.75. Tomas. En los dos equipos, eh. Pero claro, la ventaja es para el que va adelante. Para Slava, mate al estigma de Slava Kravtsov. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!